Y a beber y huevuda Me la pego porque hoy se me da la puta gana A nadie pido permiso para irme de farra en farra La tristeza para mí se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro Y la que llegue, que llegue para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Seguiré de farra en farra, no me importa que amanezcan La verdad si estoy borracho, estoy borracho por ella La tristeza para mí se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro Y la que llegue, que llegue para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro Y la que llegue, que llegue para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Música De esa cantina, yo no me salgo ni hoy ni mañana Apunte trago, aunque tenga que beber todo un año Esa mujer que me hizo tanto daño Y aquí del pecho tengo que sacarla Voy a beber, a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo, me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo, me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Se fue con otro Aun sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo, por eso estoy aquí en esta cantina Tratando de sacarla de mi vida Y se me pasa esta maldita traga Voy a beber, porque yo a esa mujer Aunque la quiera, no voy a buscarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Llegué tomando a esa mujer Un día de estos la olvido Por eso sirva, haz agua ardiente Y siéntese conmigo Y si en la mesa me quedo dormido Cierre la puerta y mañana seguimos Voy a beber, y a beber, y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo, me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo, me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Hoy quiero ver esta mesa Llena de cerveza hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Guarda la calma mi amigo Te veo muy herido, dime lo que pasó No te entregues a la pena Tomando cerveza no sanará tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Don Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche no quiero hacerte Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Por mi no enloquecerá Por mi no enloquecerá Porque te fuiste de mí, qué motivo te hice yo, si todo mi amor te di, ¿por qué me pagas así, condenándome al dolor? Yo que te entregué mi vida, y hoy te robas mi ilusión, pero esta sangrante herida, que dejas con tu partida, la curaré con licor. Mis caricias y mis besos, llevas en tu corazón, cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Me confundirás con otro, por doquiera me verás. Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo, sosiego nunca tendrás. Mis caricias y mis besos, llevas en tu corazón. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Y qué tal si esta noche, nos vamos a beber, y después la pasamos, un ratico en un motel. Y qué tal si esta noche, nos vamos a beber, y después la pasamos, un ratico en un motel. Escapémonos, que para hacer el amor es más rico si eres prohibida, a escondidas. Y que no se entere nadie, que tú también eres mía. Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer, y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener, desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer. Pa' beber, pa' beber, pa' beber, pa' soler. Escapémonos, que para hacer el amor es más rico si eres prohibida, a escondidas. Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer, y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener, desnudita en mi cama. Y es que tú me gustas tanto, tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer, y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener, desnudita en mi cama. Juntos hasta amanecer. Viviré sin ti, aunque me reviente de las ganas, vida mía, aunque me carcoma la ansiedad, de verte la necesidad, y de escucharte la agonía. Aprenderé, a no tener que depender de compañía, a masticar bien mis fracasos en la vida, a no esperar que vengas y me des tu mano. Porque temprano, pelaste el cobre y me dejaste ver quién eras. Siempre pensé que tu actitud era sincera, pero hoy me dejas con el alma hecha a pedazos. Y te vas por la puerta de atrás, no te importó jamás todo lo que engañabas. Pero hay un detalle que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo. Dolor, ya me estás volviendo a dar mamacita, pero bueno. Viviré sin ti, yo eso te lo apuesto aunque me dé con las paredes. Porque aquella tarde en que te vi pasar con otro por ahí, quise hasta odiar a las mujeres. Aprenderé, a no tener que depender de tus placeres, a masticar bien mis fracasos de quereres. A no esperar que vengas y me des tu mano. Porque temprano, pelaste el cobre y te dejaste ver quién eras. Siempre pensé que tu actitud era sincera, pero hoy me dejas con el alma hecha a pedazos. Y te vas por la puerta de atrás, no te importó jamás todo lo que engañabas. Pero hay un detalle que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo. Pero hay un detalle que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo. Yo ya no quiero saber más de amores, me considero un desdichado en el amor. No sé ni cómo controlar mis emociones, si estoy borracho o estoy solo es peor. Yo ya no quiero saber más de amores, de esas mujeres que nos pagan con traición. A cuantas veces entregué mis ilusiones, todo fue en vano y cometí el peor error. Enamorarme, después de tantas cicatrices en mi vida. Para olvidarte, últimamente la he pasado en la cantina, de pura rabia invitando un par de amigas. Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti. Es que ya no quiero sufrir por tus besos, no quiero mirarte. Me duele, me duele el recuerdo, ya sufrí bastante y por eso te digo que es mejor así. Porque ya no quiero saber más de amores, de amas y señores. Hoy lo digo aquí. Enamorarme, después de tantas cicatrices en mi vida. Para olvidarte, últimamente la he pasado en la cantina, de pura rabia invitando un par de amigas. Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti. Y te olvido, tú me emborracho. No tengo la culpa de estar aquí bebiendo en este bar. Llevo ocho días borracho y sin parar, voy a sacarla de mi corazón. Sirpan aguardiente, que hoy no me importa lo que diga la gente. Que estoy borracho pero es que ellos no entienden, como se sufre cuando nos deja un amor. Cantinero. Cantinero, regálame la última cerveza, que a mí me está matando esta tristeza. Regálame la última canción. Cantinero, que suene esa que dice que la quiero. Que si ella no regresa yo me muero. Que suene esa canción por favor. A beber, consoler. Ella se ha marchado en el momento que yo estaba más tragado. Con sus caricias. Con sus caricias me tenía ilusionado. Y como un bobo todo a ella le creí. Sirpan aguardiente. Y hoy no me importa lo que diga la gente. Que estoy borracho pero es que ellos no entienden, como se sufre cuando nos deja un amor. Cantinero, regálame la última cerveza, que a mí me está matando esta tristeza. Regálame la última canción. Cantinero, que suene esa que dice que la quiero. Que si ella no regresa yo me muero. Que suene esa canción por favor. Cantinero, regálame la última cerveza, que a mí me está matando esta tristeza. Regálame la última canción. Cantinero, que suene esa que dice que la quiero. Que si ella no regresa yo me muero. Que suene esa canción por favor. De que me presume rico vanidoso si somos iguales. Si aún con tu dinero también tienes penas, también tienes males. A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune. Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une. Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma. Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma. Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida. Tu casa es enorme pero se termina y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas. Tú pa' refrescarte tienes la piscina en la piscina en agua cristalina. El río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina. Y ricos o pobres los olores son los mismos compadre. Freddy Burbano Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna. Mientras yo disfruto cantando en la noche a la luz de la luna. Vives angustiado pensando en que puedan caer tus finanzas. Yo al cielo bendigo si en el día que vivo pa' comerme alcanza. Te duermes soñando sonar la sirena siguiendo a los pillos. Cuando a mí me arrulla la noche serena y el canto del grillo. Prendes diez alarmas y a la medianoche temblando despiertas. Yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta. Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre. Fíjate por dentro di quién es el rico y quién es el pobre. Si al final la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo empolve. Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre. Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre. Fíjate por dentro di quién es el rico y quién es el pobre. Si al final la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo empolve. Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre. Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre. Por ahí dicen que donde hubo fuego cenizas quedan. Pero yo aprendí a barrer porque contigo no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no me meto nunca más. Perdón, 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 oigan a esta. Perdón, perdón, sigue rogando. Más bien decime qué fue lo que te faltó. Más bien decime en qué fue lo que te fallé. Perdón, 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 perdón. Por ahí dicen que donde hubo fuego, las ganas quedan, pero me las aguanté, porque contigo no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no me meto nunca más. Perdón, perdón, hoy gana esta, perdón, perdón, sigue soñando, más bien decime qué fue lo que no te di, más bien decime por qué me trataste así, más bien decime qué fue lo que él te dio, que no pude yo, más bien decime por qué me hiciste sufrir, si todo, si todo. Si todo te lo di. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar no podré, y tampoco quiero, así parrandero. Así parrandero, bohemio y galán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos, compartir problemas, que nunca me falte, una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, bohemio y galán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. La vida me ha dado, la vida me ha dado, lo que yo he pedido, por eso es que tomo mis copas de vino. Por donde yo vaya, siempre tengo amigos, y lindas mujeres, que me dan cariño, si gasto el dinero, en copas de amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo. Me gusta el buen vino, la vida bohemia. Y con mis amigos, compartir problemas, que nunca me falte, una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, bohemio y galán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. La vida me ha dado, la vida me ha dado, lo que yo he pedido, por eso es que tomo mis copas de vino. Por donde yo vaya, siempre tengo amigos, y lindas mujeres, que me dan cariño, si gasto el dinero, en copas de amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo. Vamos a la disco y la pasamos bueno, bailamos, gozamos, nos enloquecemos. Vamos a la disco, pues que mal le hacemos, la noche es perfecta, la disfrutaremos. Pasémosla rico, y sin compromiso, hagamos locuras esta noche, y sin compromiso. Eres muy hermosa, soy tuyo y tu mía, hagamos locuras esta noche, y sin compromiso. Vamos a la disco y la pasamos bueno, y con un tequila nos calentaremos. Vamos a la disco, pues que mal le hacemos, la noche es perfecta, la disfrutaremos. Pasémosla rico, y sin compromiso, hagamos locuras esta noche, y sin compromiso. Eres muy hermosa, soy tuyo y tu mía, hagamos locuras esta noche, y sin compromiso. Pasémosla rico, y sin compromiso. Pasémosla rico, y sin compromiso. Pasémosla rico, y sin compromiso. Eres muy hermosa, soy tuyo y tu mía, hagamos locuras esta noche, y sin compromiso. Pasémosla rico. Pasémosla Golda, y sin compromiso. ¡Qué rico! En aquel momento que mi vida acabe, cuando estén mis ojos apagados ya No derrames llanto sobre mi cadáver, que mi cuerpo inerte no te escuchará No llore en mi muerte, ni me guardes luto, busca un canto santo y llévame allí Y échame en el fondo, de un hueco profundo, donde nunca vuelvas a saber de mí Cuando yo esté muerto, no llore en mi ausencia Y deje en mi cuerpo que descanse en paz Porque en este mundo, todos somos tierra, y los que se mueren, no vuelven jamás El mundo se queda, nosotros nos vamos Tarde que temprano, nos llegue el final Y aunque en este mundo, distintos seamos Estando en la tumba, valdremos igual Cuando esté mi cuerpo en la fosa profunda No me lleven flores, ni lloren por mí ¿Para qué se llora, si el que está en la tumba, es alguien que nunca volverá a vivir? ¿De qué sirve entonces llorar los que mueren? Si es que yo soy tierra, lo mismo que tú Si todo en la vida, lo acaba la muerte Solo queda un hombre grabado en la cruz El mundo se queda, nosotros nos vamos Tarde que temprano, nos llegue el final Y aunque en este mundo, distintos seamos Estando en la tumba, valdremos igual Desde muy pequeño Yo siempre había soñado Tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande, bueno pa' la silla Y que yo pudiera ser el montador Miraba a los ricos, montando en las calles Y los perseguía, pidiendo un favor Si quiere los cuido, no me pague un peso Tan solo una vuelta le pido, señor Fueron tantas noches frías De esquina en esquina, vendiendo de todo En busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor No es que sea un iluso Por mi conformismo Esa fue mi historia Y que le voy a hacer No tenía dinero No tenía comida Más quería un caballo Más quería un caballo Que sería el mejor Que sería el mejor Gracias a mi Dios Que nací en el campo Y me crié entre el barro Arriendo ganado La casita humilde Donde están mis viejos Yo nunca la olvido Es lo más sagrado Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Pa' beber Con soler Es lo más bonito Compartir mi vida Con mi gente linda Con la que crecí Hablar de los triunfos Y de los fracasos Y de los fracasos Y de los amores Que un día conocí Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo Me pongo a beber Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber No necesito 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 No necesito